Ya sé que crees que soy un cerdo Un seximplón y un poco lerdo Que mi cabeza está vacía Que pienso en sexo todo el día Yo tengo más testosterona Porque me cuelgan dos pelotas Pero eso no me hace un villano En la peli que te has montado Nuestras formas genitales No hacen que seamos rivales Pues si entendemos que unidos seremos iguales No habrá quien nos pare Si hago un piropo soy un cerdo Si te corte el joa más un cerdo Y así te miro el escote Soy el más cerdo de todes Jugando consigo lo que quiero Cerdo, cerdo Es porque soy macho y hetero Cerdo, cerdo Resulta que todo he logrado Por el poder del patriarcado Nuestras formas genitales Lo hacen que seamos rivales Pues si entendemos que unidos seremos iguales No habrá quien nos pare Aquí no hay malos y buenos No es una guerra de sexos Has confundido igualdad con querer acabar con mi especie Y que ahora sea tu cerdo con collar Cerdo, 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 cerdo Busquemos la igualdad real Cerdo, 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 cerdo Nuestras formas genitales Nuestras formas genitales No hacen que seamos rivales Pues si entendemos que unidos seremos iguales No habrá quien nos pare Aquí no hay malos y buenos No es una guerra de sexos Has confundido igualdad con querer acabar con mi especie Y que ahora sea tu cerdo con collar